hola chicas cómo están buen día bienvenidos al canal gracias por acompañarme en un vídeo más es un vídeo algo diferente quiero compartir con ustedes en una de ustedes me contactó estábamos pues chateando y me dice ella que platicando me dijo ella que vivía cerca de donde yo estaba que tenía ganas de conocerme y pues bueno ya entre plática y plática quedamos en un día y pues ese día es hoy vamos a encontrarnos estoy nerviosa porque para mí esto es nuevo para mí esto es así como que detrás de la cámara yo puedo expresarme puedo hablar pero puedo decir pero ya en de frente pues yo soy una persona tímida y la verdad es que si me siento un poquito nerviosa pero pues quedé con esta chica de vernos hoy vamos a vernos en una tienda local de nosotros de tienda de uñas ahí vamos a encontrarnos y pues vamos a ver qué pasa quiero compartir con ustedes esto porque pues ustedes son parte de esto gracias a ustedes ustedes como les he dicho ustedes son mi día a día muchísimas gracias y son parte de mí créanme que estoy bien bien nerviosa y pues voy a compartir con ustedes este momento espero que ella también se quiera grabar para poderles subir este vídeo muchas muchas gracias y pues acompañen a ver qué pasa a ver si les puedo grabar un poquito ahí de la tienda local que ya les he hecho un vídeo respecto a esa tienda de uñas que es mi tienda local ahí nos quedamos de haber así que pues acompáñenme en esta nueva aventura bueno pues les cuento que ya llegué aquí a la tienda nos quedamos de ver así que vamos a ver vamos a conocer a esta chica vamos a tomarnos una casa una tacita de café pero pues antes vamos a ver qué cosas nuevas encontramos aquí en la tienda de uñas y pues aquí me metí a la tienda a esperar a esta chica en lo que ya llegaba yo quise meterme para ver si podía grabar un poquito yo les grabo con pena chicas porque los dueños de la tienda son medio especiales y ahí estaban los dos tanto el señor como la señora y pues medio saqué el teléfono a grabarles también no soy experta en grabar este tipo de vídeos ya que pues yo sé que muevo el teléfono y a veces las mareo así que trate de hacerlo un poquito lento no soy muy buena y miren que aquí encontré todos todos los colores de la marca de chisel esta marca de acrílicos que les he compartido que está súper buena es para el sistema dipping pero también sirve para aplicación de acrílico normal es uno de los mejores que hay me encanta cómo se maneja el acrílico se maneja muy bien y pues ahí tienen todos los colores eso sí los precios son un poquito caros pero me encantó ver que tienen todo todo toda la colección de esa marca y aquí les muestro un poquito de lo que ellos tienen en lo que estaba esperando a esta chica tienen colecciones de mia secret tienen muchas cositas gran variedad pero la mayoría de las cosas son las mismas que yo compro en aliexpress así que pues la verdad yo nada más quise grabarles el vídeo para compartirles ya que yo pues cositas como las cajitas de papelitos folk que vieron ahí yo las compro en aliexpress y no tiene caso adquirirlo aquí al menos que ya sea algo que necesite rápido para el siguiente día pues si vengo y compro algo pero si no pues yo me espero a que me lleguen de aliexpress y aquí les muestro que también dnd ya sacó sus geles de efecto de gato ese 5d y ahí tienen varias cositas ellos que son muy muy buenas para todo esto de las uñas estas tiendas no se encantan como les digo pues estaba yo nerviosa pero llegó llegó esta chica aquí está la foto y aquí también ella se dejó grabar y aquí está el vídeo bueno miren chicas aquí ya estoy con karen hoy con carla pero ya le estoy cambiando el nombre miren aquí llegó carla salúdalo y aquí estoy con ella por fin nos conocimos y bueno aquí vamos a pasar un contenta contenta ya conocí a una una de mis fans pues aquí estoy con ella estamos en la tienda de uñas vamos a ver qué más hacemos y nos vamos a tomar un cafecito por ahí platicar así que muchas gracias por estar aquí a usted porque se nos permitió el día gracias y por fin por fin coincidimos en un día bueno y pues la verdad es que las dos estábamos nerviosas pero fue un gusto un gran gusto poder conocernos un gusto poder estar ahí estuvimos un rato en la tienda ella tenía dudas de qué material básico puede ocupar varias cositas que me quiso preguntar y aprovechamos estando ahí para mostrarle qué es lo que ella necesita así que aprovechamos ese tiempo de ahí de ahí nos fuimos a almorzar y pues la verdad es que yo encantada de conocerlas la verdad es que para mí fue algo bien bien especial y muy agradable y pues compré poquitas cosas se las voy a compartir al final del vídeo salud bueno chicas y pues les cuento que para mí fue un gran gusto conocer a carla poderme reunir con ella poder sentarnos y platicar poder ponerle cara a por lo menos a una de ustedes que siempre están detrás de esta cámara comparte compartiendo conmigo en los comentarios que acompañándome en cada vídeo muchísimas gracias carla de verdad que para mí fue todo un gusto platicamos poco porque pues eran tantas cosas las que las que teníamos que platicar tantas cosas que teníamos que ver estuvimos un rato en la tienda de artículos de uñas ella compró algunas cosas que me preguntó que que era que le aconsejaba yo que puede utilizar para lo más básico yo compré algunas cosas ahorita se las voy a estar mostrando que fue lo que yo compré y pues la verdad que fue algo nuevo para mí pero me gustó mucho mucho poder haber compartido con con una de ustedes muchísimas gracias por el cariño que me ofrecen muchas gracias por siempre estar aquí no tengo otras palabras más que agradecerles que siempre me estén acompañando y pues con ella quedamos de volver a vernos en otra ocasión así que ya se estará dando nuevamente otra 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 reunión y pues les voy a mostrarlo nada más compré tres cositas ahí en la tienda y se los voy a estar compartiendo para que vean lo que yo compré miren esto fue lo que yo compré ahí en la tienda no compré mucho solo fueron tres cositas y quiero compartírselos fueron tres cosas las que estuve comprando aquí están los precios lo que es este gel este gel semi permanente es de la marca de tiendí sale muy bueno es uno de los geles que yo les puedo recomendar bastante este tono el 423 es glitter y la verdad es que es uno de los más populares en esta época se usa bastante este tiene el dúo este es el esmalte regular y este es el gel semi permanente y la verdad es que está bien hermoso este tono esta marca sale muy buena yo la he utilizado bastante y me gusta cómo se maneja esto me costó 6 dólares ahí están los precios 6 dólares fue el precio de estos geles y también me compré esta cajita ya saben que yo compro mis tips en aliexpress y pues no vienen en caja vienen en bolsita así que me quise traer una de estas cajas porque me encargué uno se los compartí en los vídeos de compras que me llegaron y pues aquí me gusta tenerlos más a la mano y ordenados por números la cajita me costó 2 dólares con 50 centavos y estas de las que me gusta hay bueno al principio del vídeo ustedes pudieron ver que hay diferentes cajas aislas de plástico y están estas pero a mí me gusta estas nada más que hay que tener cuidado porque se pueden romper y por último me compré este glitter este yo andaba en busca de este glitter pero en aliexpress no lo he podido encontrar me encanta por el brillo que tiene miren y era el único botecito que tenía también está carla andaba buscando uno pero no solamente estaba este botecito y pues me dijo llévatelo tú me lo traje yo yo andaba en busca de este este tono me gustó mucho mucho para esta temporada la verdad es que está bien lindo recuerdan que yo les compartí de un tono rojo que yo compré también en esta tienda y este es el azul miren qué hermoso me fascina este este azul para esta época de navidad el año pasado la navidad pasada también utilicé este glitter pero no de esta marca es otra marca y yo andaba en busca de ese glitter pero miren aquí lo encontré y ese me costó 6 dólares también así que no fue mucho lo que compré fueron poquitas cosas pero quise compartir con ustedes para no dejarlas ahí y se me atrasen los vídeos y pues si el vídeo te gustó si mis vídeos te gustan aunque sea algo regálame un like comparte nada pierdes con compartirlo en las redes sociales muchísimas muchísimas gracias gracias por sus comentarios yo voy yo voy comentando les voy contestando les sus dudas también recuerden que tengo instagram aquí les está apareciendo tengo mi página de facebook en la página de facebook de uñas disculpen si ya no les doy agregar porque ya tengo el límite de las personas voy a hacer una limpieza en ese facebook y voy a agregar a las nuevas personas pero tengo la página de facebook tengo instagram y también tengo es también tengo snapchat que ahí también hay veces que estoy poniendo cositas de lo que hago pues el día al día muchísimas gracias por acompañarme muchas gracias por estar aquí gracias por siempre es estar conmigo en los vídeos muchas gracias por todo su cariño nuevamente y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo cuídense mucho que dios me los cuide me los bendiga siempre se los deseo de todo corazón y nos vemos hasta la próxima bye